Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Pidiendo a gritos tu intervención Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Gracias Señor Al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Y todo bien saldrá Tú siempre has estado Y todo bien saldrá Y todo bien saldrá Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Sobre ti Oh sobre ti Señor Tu estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene Todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Que es parte de un propósito Y todo bien saldrá Tú siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Porque al final será Mucho mejor lo que vendrá Que es parte de un propósito Y todo bien saldrá Y todo bien saldrá Tú siempre has estado aquí Tu palabra no me ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Sobre ti Sobre ti Señor Sobre ti Sobre ti Señor 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 Sobre ti, Señor, descanso Dios bendiga Gracias por estar aquí y compartir este momento de adoración conmigo Quiero cantar una que se llama Proceso Déjame ponerlo aquí Dios bendiga Sobre ti descanso Mi confianza Aquí vamos Gracias, Señor ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cuándo se acabarán tus pruebas? ¿Cuándo tendrás eso que anhelas? ¿Cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta ¿Será que Dios ya no se acuerda? ¿De todo lo que he prometido? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando Porque también yo estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y no puedes más seguir Pero nunca perdí la fe Y un día llorando en mi aposento Escuché a Dios decirme Quieto es un proceso 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 Es necesario que pases por un proceso Proceso Serás probado como el oro No es un juego Yo soy el que te está pasando Por el juego Proceso Diles un proceso 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 Es el que uso para moldear Tu carácter Sin este nunca lo prometido Podré entregarte Ya falta poco sin retroceso Sigue adelante Es un proceso Que estás pasando Él te necesita cambiar Él te necesita mojar Es un proceso Lo que estás pasando Solo confía Solo confía Él te está pasando Él te está pasando Por el juego Es un proceso Que estás pasando Solo confía Solo confía Solo confía Que es un proceso Él te necesita cambiar Él te necesita cambiar Él te necesita transformar Solo confía Que es un proceso Que es un proceso Que es un proceso El que estás pasando Ya falta poco Sigue adelante Sigue adelante Es un proceso Es un proceso Es un proceso Sigue caminando Oh Señor Oh Señor Yo sigo Yo sigo confiando Te seguiré adorando Dios bendiga Dios bendiga Y gracias por estar aquí conmigo En este momento de adoración Por aquí son las cuatro de la mañana Solo quería adorar con ustedes Un momento Me encanta adorar al Señor En la noche Pero como pueden escuchar Estoy un poco ronca Porque hoy tuvimos dos servicios De fuego en la iglesia Yo andaba adorando todo el día Y solo quería adorar un poquito Aquí con ustedes Espero que haya sido de bendición Comparten este video Dejenme su comentario Los leo todos Leo todos sus mensajes Y sus comentarios De verdad que son Una motivación Amo leer sus comentarios Sus oraciones Para esos que están Orando por mí Dios te bendiga Jonathan Gracias por ese mensaje Dios te bendiga Mucho, mucho, mucho Aquí son las 3.55 AM Así que está bien tarde Y Como les dije Estoy un poco ronca Por aquí me pidieron una canción Y no me quiero ir Sin cantarla Ante el toque De tu gloria No me puedo resistir Tengo que adorar En tu presencia Tengo que posterarme Y ahora Tengo que declarar Que no he sentido Nada igual Acá en Rosario Acá en Rosario Son las 5 AM Gracias por todo lo que están aquí conmigo A esas horas Del día Dios te bendiga Lian Eres una bendición Sin duda Que Dios te siga usando Gracias Gracias por ese bello mensaje Claro que sí Lo voy a leer Desde que tenga el chance Vamos a ver Vamos a poner aquí la canción Ante el toque de tu gloria Está un poco alto Ese tono Y con Yo estoy tan ronca No voy a dar ese tono Yo sé que ustedes no me critican Si estoy ronca Pero yo me puedo escuchar Y sé que suena Vamos a ver En A sharp Gracias Señor En tu presencia Es tu presencia Señor Que no puedo resistir No, no puedo resistir Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar En tu presencia Tengo que postrarme Y adorar Tengo que declarar Que no he sentido Nada igual Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir No me puedo resistir Tengo que llorar En tu presencia Tengo que postrarme Y adorar Tengo que declarar Señor Que no he sentido Nada igual Nada igual Ante el toque de tu gloria Yo no me puedo resistir Oh, yo tengo Tengo que llorar En tu presencia Tengo que postrarme Y adorar Tengo que declarar Señor 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 Que no he sentido Nada igual Ante el toque de tu gloria Ante el toque de tu gloria Yo no me puedo resistir Yo tengo que llorar En tu presencia Tengo que postrarme Y adorar Tengo que declarar Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Que no he sentido Nada igual Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Es ante el toque de tu gloria Que cuando me tocan Yo no puedo resistir Yo tengo que llorar Tengo que gritar Tengo que gritar Tengo que gritar Oh, oh, oh Que no existe nada igual Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Oh, Señor Oh, Señor Yo tengo que llorar En tu presencia Tengo que postrarme Y adorar Tengo que declarar Que no he sentido Nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual Ante el toque de tu gloria Yo no me puedo resistir Tengo que llorar En tu presencia Tengo que postrarme Tengo que postrarme Y adorar Tengo que declarar Señor Yo no he sentido Nada igual Nada se compara Ante el toque de tu gloria Oh, oh Oh, oh Yo no puedo resistir Oh, oh Yo tengo que llorar En tu presencia Yo tengo que postrarme Y adorar Tengo que declarar Que no he sentido Que no he sentido Nada igual Tengo que elevar mi canto Cuando siento el fuego santo Tengo que darte la gloria Cuando tu poder me toca Tengo que decir Tengo que decirle al mundo Que no existe nadie Como tu Ante el toque de tu gloria Oh, oh Señor Yo no me puedo resistir Tengo que llorar En tu presencia Tengo que mostrarme Tengo que mostrarme Y adorar Tengo que declarar Que todavía no he sentido Nada igual Ante el toque de tu gloria Yo no me puedo resistir Oh, oh Señor Yo tengo que llorar En tu presencia Yo tengo que mostrarme Oh, Señor Tengo que declarar Que todavía Todavía no he sentido Nada igual Oh, oh Yo tengo que elevar mi canto Cuando siento Cuando siento ese fuego santo Tengo que darte la gloria Cuando tu poder me toca Tengo que decirle al mundo Que no existe nadie Como tú Ante el toque de tu gloria Ante el toque de tu gloria Ante el toque de tu gloria Ante el toque Ante el toque Ante el toque Ante el toque de tu gloria Yo no me puedo resistir Oh, tengo que llorar En tu presencia Tengo que mostrarme Y adorar Mi adoración Tiene que declarar Que todavía no existe Nadie igual Oh, oh Tengo que elevar mi campo Tengo que decirle al mundo Que no existe nadie Que no existe nadie Como tú Oh, oh Señor Tengo que darte la gloria Cuando tu poder me toca Porque no existe nadie Como tú Tengo que elevar mi canto Cuando siento ese fuego Cuando siento ese fuego santo Tengo que darte la gloria Solo a ti, Señor Cuando tu poder me toca Tengo que decirle al mundo Que no existe nadie No existe nadie Ante el toque de tu gloria Yo no me puedo resistir Oh, Señor Tengo que llorar En tu presencia Tengo que mostrarme Y adorar Y adorar Tengo que declarar Que no existe nadie Como tu Señor Oh, oh Tengo que postrarme Y adorar Yo tengo que declarar Yo tengo que declarar Que no he sentido nada igual Ante el toque de tu gloria Gloria a Dios Gracias por estar aquí conmigo Todos los que están en el live No sé qué hora sea Donde se encuentre Aquí está bien tardecito De la noche Canta por favor la de tu presencia Conmigo no va Ya, canta Yeshua Dios bendiga Tenemos aquí varias Ok, vamos a ver Ay, aquí pidieron una Vamos a ver Ok Yo soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Yo soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Yo soy una vasija quebrantada Yo soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Yo soy una vasija quebrantada Yo soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Yo soy una vasija quebrantada Yo soy una vasija quebrantada Yo soy un instrumento Yo soy un instrumento procesado Yo soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Yo soy una vasija quebrantada Yo soy un instrumento procesado Yo soy un instrumento prospecto Y aunque no entiendas lo que pasa Cristo le da forma a este valo, Él me da forma a mí, aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este valo. Él te está dando forma, en medio de tu dolor, en medio de tu situación, en medio de tu llanto y tu dolor, oh, Cristo está dando forma, Cristo le da forma a este valo, aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este valo. Gracias Señor, porque aunque no entiendo, tú le estás dando forma a este barro, tú estás transformando esta vacía, Tú estás cambiando mi interior, tú estás limpiando mi corazón, de todas las heridas, de todas las heridas. Tú estás sanando, tú estás sanando, este corazón está sanando, tú estás sanando, las heridas están sanando, Las heridas que me marcaron, las heridas que no se han borrado, Él está limpiando y sacando, oh, Cristo le da forma a este valo. Oh, Señor, estoy confiando en tu proceso, en medio de mi desierto, estoy caminando, estoy caminando, Porque Cristo le da forma a este valo, aunque no entiendas lo que pasa, aunque no entiendas el proceso, Aunque te preguntes por qué a mí, aunque digas por qué Señor a mí, no dudes de tu proceso. Yo soy una vacía quebrantada, yo soy un instrumento procesado, aunque no entiendas lo que pasa, Cristo le da forma a este barro, yo soy una vacía quebrantada, oh, yo soy un instrumento procesado. Proceso, es necesario que pases por un proceso, serás probado como el oro, No es un juego, no es un juego, yo soy el que te está pasando por el fuego. Proceso, es el que uso para mordear tu carácter, sin este nunca lo prometido, Podré entregarte. Ya falta poco sin retroceso, sigue adelante. Oh, yo sé que no es fácil, oh, yo sé que estás sufriendo, oh, yo he visto las lágrimas que has brotado, Cuando estás sola en tu cuarto, yo sé que es difícil, por lo que estás pasando. Tantas preguntas y respuestas, tantas dudas, tantas, tantas preguntas y el Señor solo te dice, Mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, habla conmigo, yo soy tu amigo, habla conmigo, Él no te va a fallar, el Señor no te va a dejar, el Señor no te va a dejar, Él nunca te abandonará, Él nunca te abandonará, el Señor es mi amigo fiel, Cuando yo estaba sola, cuando nadie me hablaba, y yo decía, Señor, ¿cuál es mi falta? ¿Cuál es el problema conmigo? ¿Cuál es mi defecto? ¿Cuál es mi falla? Yo soy una vacía quebrantada, soy un instrumento procesado, A veces yo no entiendo lo que pasa, pero confío en Dios arriba, Que le está mordeando esta vacía, cambiando mi interior, Quitando lo que no le agrada, rompiendo todo en mí, Yo le digo, rompeme Señor, rompeme Señor, Yo soy tuya, yo te pertenezco a ti Señor, Yo soy una vacía quebrantada, yo soy un instrumento procesado, Aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro, Soy lo que Dios quería ver, las pruebas me hicieron entender, Que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme, Soy lo que Dios quería ver, cada prueba me hizo entender, Que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme, Soy lo que Dios quería ver, las pruebas me hicieron entender, Que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme, Oh, que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme, Es que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme, Cada proceso tiene su razón, cada lágrima está en sus manos, O no es en vano, en vano no fue, en vano no fue, en vano no fue, Por fin lo logré, oh, por fin lo logré, Señor, La espera, el sufrimiento, cada lágrima y cada llanto, Por fin lo logré, oh, por fin lo logré, Señor, Por fin lo logré, Señor, yo sé que un día diré, por fin lo logré, Por fin lo logré, por fin lo logré, con tus fuerzas lo logré, un día diré, oh, por fin lo logré, Es que en vano no fue, es que en vano no fue, no, oh, 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 oh La alegría llegará Esta tristeza no se compara Un día lo lograrás Desde ahora dale gracias Porque un día lo lograrás Yo soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vasija quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Dios bendiga Gracias a todos los que están aquí en este live conmigo Compartiendo este momento conmigo Aquí está el tardecito de la noche Por si me escuchan un poco ronca Dios bendiga a todos los que están aquí Vamos a ver Tenemos algunas coherencias Gloria a Dios Saludos desde Madrid Dios te bendiga Gracias Naholis por este bello mensaje También estos momentos me ministran a mí Quiero adorar con esta Señor Señor Es el amor Que sana heridas Que rompe cadenas Que hace olvidar el dolor del pasado Restaura el caído Restaura el caído Perdona las faltas Es el amor Y es el amor Que sana las heridas Que sana las heridas Que rompe cadenas Que rompe cadenas Que hace olvidar el dolor del pasado Restaura el caído Perdona las heridas Perdona las faltas Es el amor Dios te bendiga Dios te bendiga linda Ojalá pudieras hacer un cover de Aún en medio del dolor Un tema demasiado bueno para todos aquellos que se esfuerzan día a día para vivir para Dios Amén En mi página Tengo dos videos Cantando esa adoración Por si la quieres ver También voy a hacer una pronto Dios te bendiga A todos los que están aquí En este momento Compartiendo con nosotros Inexplicable Nunca la he escuchado No sé quién la canta Si me pudieran dar El nombre de la persona Que la canta Así puedo escucharla La que acabo de cantar Se llama Amor eterno Por espíritu Y en verdad Tampoco he escuchado Loco amor Atrae mi corazón No me la sé muy bien Me muero de amor Por ti Saludos Saludos a todos Dios te bendiga Bueno aquí van a ser A cinco de la mañana Y yo voy a descansar Un poquito Gracias Gracias a todos Los que estuvieron aquí Conmigo En este momento De adoración No se pierdan El próximo live Un abrazo a todos Que el Señor Lo acompañe En su día En su noche Que tengan Una noche bendecida Feliz En paz En tranquilidad Que el Espíritu Santo Este Donde sea Que se encuentre En esa habitación Donde se encuentran Que puedan Hablar con el Señor En este día En esta noche Y pedirle perdón Volver a Él Hablar con Él De nuevo Dios le bendiga A todos A los que me escribieron Que esta noche Van a tener Una intimidad Con el Señor Yo estoy en una lucha Con mi vida Pero Dios Me ha dado Tanta paz Ay Dios Te bendiga mucho Alexandra Claro que sí En el próximo live Me pueden sugerir Todas esas canciones Para cantarlas Y también En los comentarios De este video Me pueden Sugerir canciones Siempre escucho Las canciones Que me Que me escriben Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Vamos a ver Que me escriben aquí Podrías Hacer una oración Despídete Como una oración Amén Vamos a orar Antes de despedirnos Claro que sí Dios te bendiga Ponte Josefa Domínguez Dios te bendiga Mucho Estoy un poco ronca Hoy era Domingo Y bueno No hoy Sino Ya el día Pero Vamos a ver Me escribieron Saludos Este panamá Dios te bendiga Ana Necesito Que me ayudes Porque ya no hago Más Lo único que quiero Es adorarte Vengo a tus pies Para entregar Mi corazón Lo único que quiero Es agradarte Lo único que quiero Es agradarte De tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida Eterna Eterna Tu sangre Abre el camino Y nunca Y nunca se cerrará Ese amor Ese amor Ese amor Que abrió el camino Y nunca se cerrará Por ella Tengo libertad Tengo libertad Yo tengo libertad A través de tu amor Señor 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 Dios 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 bendiga Bendiga a todos Yo me siento Me siento Tan agradecida Con Dios Con todo lo que Él ha hecho En mi vida Como empecé Como empecé Tu voz Tu voz Me hace extrañar Esa paz Que sentí Cuando estaba En sus manos La paz Del Señor No iguala Gracias Por compartir Tu don Dios Te bendiga Mucho Que puedas Recuperar Las fuerzas Para volver A los caminos De Dios Eso es Lo mejor ¿Cuál es el nombre De la oración Amor eterno? Amén Así se llama Amor eterno Por espíritu Y en verdad Pero de verdad Estoy tan agradecida Con todo lo que El Señor Ha hecho Hasta ahora En mi vida Y todo lo que Va a hacer Todo lo que Hizo Antes De terminar Puedes cantar ¿A dónde irás Y vas sin ti? La cantaré a capela Porque Se murió La computadora Y sin acuerdos No sé tocar Muy bien Pienso que Sin ti Mi vida Es nada Y que Sin tu amor No viviré Me siento Perdida Tal Manera Quisiera Que alguien Me pudiera Ver Pienso Que sin ti Mi vida Es nada Y que ya Mis ojos No pueden ver Me encuentro Perdida Tal Manera Por favor Señor Ayúdame ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy a sentir Si eres el guía A seguir ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy a sentir Si eres el fuego Que me quema Quiero sentirlo De mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy a sentir ¿A dónde iré? Yo voy a sentir Si eres el guía A seguir ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy a sentir ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy a sentir ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy a sentir Si eres el fuego Que me quema Quiero sentirte De mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy a sentir Gracias Señor Dios bendiga a todos Vamos a hacer una oración Para los que están aquí Conectados conmigo En este momento Donde sea que te encuentres En tu habitación En tu sala En tu carro No sé Camino al trabajo O que te vayas a dormir Como voy a hacer yo ahora mismo Estoy súper cansada Gracias Señor Por este momento Tan maravilloso Que tú nos has permitido Padre Para tener Un momento glorioso De adoración Señor Mira cada uno Padre Que va a ver este video Señor Que pueda ser tocado Por tu Espíritu Santo Donde sea que se encuentre Padre Señor Llena la habitación Señor De tu presencia Llena Señor El vehículo De tu presencia Padre Llena Señor El lugar Señor El espacio Donde sea que se encuentre Padre De tu presencia Señor Que tu Espíritu Santo Llene su corazón Y su cuerpo De tranquilidad Y de paz Padre celestial Que seas tú Señor El que llene Señor Su corazón De paz Esa paz Señor Que sobrepasa Todo problema Señor Esa paz Padre Señor Que nos ayuda Señor A mantener la calma Señor En medio de la tormenta Señor Esa paz Padre Señor Que nos trae Señor Que nos trae Señor La certeza De que todo va a estar bien Señor Pon Señor En esos corazones Señor La paz Toda ansiedad Señor Tú la quitas Señor Tú remueves toda ansiedad Señor De nosotros Padre Y tú pones esa paz Señor En el nombre de Jesús Que podamos Señor Irnos Señor A nuestras camas en paz A nuestros trabajos en paz Señor Que podamos tener un día Señor En comunión contigo Espíritu Santo Que nunca nos apartemos Señor De tu presencia Señor Sino que nos apartamos Señor De este momento Señor Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Te bendigo En el nombre de Jesús Cada vida que está viendo Este video Dios te bendiga Te pido que comparte el video Que dejes tu comentario Y que si vas a ponerlo En tu historial Etiqueta Medianet Méndez Para poder compartirlo En mi página Gracias por todo su apoyo Lo aprecio Lo aprecio bastante Un beso Y un abrazo A todos